Música Frederick Irving Herzberg Fue un renombrado psicólogo que se convirtió en uno de los hombres más influyentes en la gestión administrativa de empresas. En 1959, publicó un informe acerca de la salud mental en la industria, en el cual expuso su conocida teoría de la motivación e higiene. La teoría se originó a partir de una investigación que Herzberg y sus colaboradores realizaron en un grupo de ingenieros y contadores. Esto le permitió concluir que la motivación en los ambientes laborales se deriva de dos conjuntos de factores. A los primeros los denominó factores de higiene, que abarcan aspectos tales como la supervisión, las relaciones interpersonales, las condiciones físicas del trabajo, las remuneraciones, las prestaciones, la seguridad en el trabajo y las políticas y prácticas administrativas de la empresa, entre otros. De acuerdo con este autor, cuando dichos factores no están presentes o se aplican incorrectamente, no permiten que el empleado logre satisfacción. Sin embargo, cuando están presentes, no originan en los empleados una fuerte motivación, sino que solo contribuyen a disminuir o a eliminar la insatisfacción. Al segundo conjunto de factores los denominó factores motivadores. En estos se incluyen aspectos como la sensación de realización personal que se obtiene en el puesto de trabajo, el reconocimiento al desempeño, lo interesante y trascendente de la tarea que se realiza, la mayor responsabilidad de que se es objeto por parte de la gerencia, y las oportunidades de avance profesional y de crecimiento personal que se obtienen en el trabajo, etc. Herzberg sostuvo que, si estos factores están presentes en el puesto de trabajo, contribuyen a provocar en el empleado un elevado nivel de motivación, estimulándolo así a un desempeño superior. Los factores motivantes tienen como particularidad que sus efectos no se terminan de inmediato, mientras que los de higiene tienden a disminuir en corto tiempo. La idea de este autor era descubrir una manera fiable de aumentar la motivación de los empleados, de tal manera que los managers y los jefes de las empresas pudieran aplicarla sin importar el contexto en el que estuvieran, además de mejorar las condiciones de vida de los empleados, dándoles así la oportunidad para tomar parte en las tareas de gestión, planificación, evaluación y mejora de sus propios puestos de trabajo. La motivación es un impulso que nos hace movernos de un punto A a un punto B, y esta es muy importante ya que determina el comportamiento de los individuos. Muchos científicos han estudiado la motivación, y uno de ellos fue el psicólogo David McClellan, con su teoría de las necesidades adquiridas, la cual fue popularizada en el año de 1961. McClellan argumenta que los seres humanos tenemos tres necesidades psicológicas, la cual desarrollamos desde la infancia. Estas son el poder, el logro, y la afiliación. Y una de estas tres es la más fuerte o predominante. Las personas que tienen la necesidad de logro son personas que buscan la excelencia o la realización personal. No buscan recompensas, más bien se sienten atraídos por el cumplimiento de sus metas. Por lo general evalen tareas muy fáciles, ya que estas no la toman como un gran logro. También evalen las tareas difíciles, ya que estas pueden llegar a ser demasiado complicadas y jamás ser logradas. Las personas que se inclinan más hacia la necesidad de poder, tienen un gran deseo de influir en los demás. También desean estar siempre al mando, y por lo general suelen ser excelentes líderes. Influyen mucho en el logro de las metas organizacionales, y siempre escuchan su opinión a la hora de la toma de decisiones. Por otro lado, las personas que tienen un alto grado de afiliación, son personas que tienen el deseo de ser aceptados por los demás. Sus relaciones sociales son muy armoniosas. Son muy buenos para el trabajo en equipo, pero no son muy buenos tomando decisiones. En conclusión, la teoría creada por el psicólogo David McLean, es una teoría que nos ayuda en las organizaciones, ya que con ella, podemos diferenciar qué tipo de personas somos, o en su defecto, tenemos en la organización, y con ello, poder motivarlo de la mejor manera, para todos trabajar en conjunto, y llegar a las metas establecidas. Estas teorías nos brindan herramientas útiles, para aplicar dentro de una organización, sobre todo para conseguir ese grado de satisfacción, tanto del personal como de los clientes, al brindar o recibir un producto o servicio. Además, están vinculadas con nuestra materia, porque la comunicación organizacional, nos va a permitir conocer los recursos humanos existentes, dentro de la empresa u organización, su desarrollo y productividad, y a partir de ello, poder implementar estrategias, para que el personal se sienta motivado, en las tareas que realiza, la organización cumpla con sus objetivos, y ésta sea competitiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!